... Leo el mensaje. Desde Alfefsi, Asociación Latinoamericana de Formación en Psicología, estamos atentos a la situación que atraviesan las universidades de Chile con motivo del movimiento estudiantil que demanda mayores posibilidades de acceso de los jóvenes a la educación superior sin que haya la receptividad necesaria por parte del gobierno. Sabemos que las complicaciones que están teniendo para mantener funcionando las universidades después de varios meses de paro y el riesgo que hay de que algunas entran en crisis financiera afectando a los salarios y la estabilidad económica de los docentes, los investigadores, los trabajadores administrativos y sus familias. Por eso expresamos nuestra solidaridad y hacemos votos porque haya propuestas que recojan las demandas más importantes del movimiento estudiantil y al mismo tiempo hagan visible una perspectiva de salida del conflicto. Como toda crisis, hay que ver que estable también posibilidades de hacer cambios cualitativos importantes en la educación superior chilena para poner la masa al servicio de la comunidad y no solamente se le conciba como una vía de acceso infantil. En estos tiempos se requiere de la creatividad, la imaginación para reacomodar piezas, para generar visiones audaces y aprovechar para gestionar posibilidades nuevas. Es nuestra convicción que los psicólogos, las instituciones formadoras de psicólogos y los estudiantes de psicología podemos adoptar perspectivas integrales y jugar un papel destacado para redefinir la vía universitaria, la educación en general y la vía social y política en nuestros países latinoamericanos. Les enviamos nuestro saludo afectuoso y la seguridad y estamos atentos y dispuestos a apoyar, a colaborar en todo lo que sea necesario. Esto es parte de la mística de Alfebis. Muchas gracias por ese saludo. Luego de eso vamos a dar la palabra a nuestra presidenta del sexto congreso de Chile Novena en Psicología para que nos haga un pequeño balance de lo que ha sido este importante evento, a la profesora Claudia Sussi. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor director del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, señor presidente de la Red de Escuelas de Psicología de la Universidad del Estado de Chile, directoras y directores de la Red de Escuelas de Psicología de las Universidades Estatales, señores conferencistas, invitados especiales, colegas, estudiantes, amigos. En nombre del comité organizador del Sexto Congreso Chileno de Psicología, quiero comenzar agradeciendo a cada uno de ustedes el haber hecho de este evento académico un encuentro alegre, fraternal y tremendamente fructífero. Hemos tenido diez conferencias magistrales dictadas por destacados académicos de realidades tan diversas como España, Colombia, Bolivia y Chile. Casi 30 simposios y mesas redondas y más de 150 ponencias libres presentadas por colegas de todas las regiones del país y de distintos países hermanos como México, Perú, Brasil y Argentina. Esperamos que las discusiones generadas al interior de cada sesión, en los cafés, pasillos, actividades sociales, hayan dado cuenta de la invitación que hicimos el primer día. Pensar el rol de la psicología en el contexto de brutal desigualdad que caracteriza a nuestra sociedad y pensarlo desde nuestro rol de universidades públicas. Estamos seguros de que las redes que hemos retomado o conformado en estos días contribuirán al desarrollo de nuestra disciplina. Esperamos también al de nuestra sociedad. Quiero pedirles nuestras más sinceras disculpas por cualquier descoordinación o problema de organización que hayan encontrado y agradecerles su comprensión ante cualquier dificultad. Espero que sepan que todo el esfuerzo que hemos puesto en esta tarea durante casi un año de trabajo ha venido la pena, si ustedes se van satisfechos con esta experiencia. No puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer a las personas que con su alto trabajo y compromiso han hecho posible este Congreso. Me voy a tomar la libertad de mencionar especialmente a las colegas Jacqueline Pinoza y Paula Rebeco, que han dedicado innumerables horas, noches y fines de semana a esta gran empresa. A los coordinadores de comisiones, que son estudiantes de postgrado de nuestro departamento y han dejado todo de lado en estas últimas semanas para concentrar acá sus energías. Carolina Aranda, Carolina Castro, María de Fírala, Nicolás de Torres, Regina Fuentes, Caterina Elisama, Natalia Cina y Juan Líos. Quiero agradecer también a los académicos del Departamento de Psicología, profesores Andrés Antigilo, Vanessa Quezada, Paula Vergara, Mauricio López y Daniel Sanhues. A todos los académicos de la Red de Escuelas de Psicología que conformaron el Comité Científico y con mucha generosidad respondieron a nuestras peticiones. Al doctor Jesús Redondo, director del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, por haber depositado en nosotros su confianza a las imágenes de esta gran responsabilidad y por su constante apoyo. A cada uno de los asistentes, expositores y conferencistas que han dado vida y contenido a este congreso. Y finalmente, a cada uno de nuestros estudiantes, voluntarias y voluntarias, que ustedes han visto trabajar tan largo estos días y que han invadido el campus de color naranja, quiero pedir un especial aplauso para ellos. Todos mis reconocimientos que ustedes son los responsables del éxito de este evento. Y quiero hacer, por supuesto, extensivo este aplauso a todos y cada uno de los presentes. Ha sido un honor para nosotros poder recibirnos en nuestra casa, que es la suya. Muchas gracias por estar acá. Esperamos un aplauso. Un saludo del presidente subrogante de la Red de la Escuela de Psicología de la Universidad del Estado de Chile, el profesor Cristóbal Pulido. Muchas gracias. En nombre de mis colegas de la Universidad de la Barca y de todos los colegas de la red, y a la gente de agradecimiento, creo que Claudia dio un gran agradecimiento, yo quiero hacer un énfasis especial en agradecimiento a los chicos que están en la actitud, que han hecho todo esto mucho más fácil para que venimos de afuera, en cuanto a la habitación y el fluido del congreso. Muchas gracias a todos ustedes, chicos. A continuación voy a dejar al profesor Cristóbal Pulido, el nuevo presidente de la red de psicólogos del Consejo de la Universidad de Chile. Agradezco la confianza de los directores de la red y el gobierno de la administración de este proyecto y el proceso bancario. Señalarles que la red ha tomado la decisión de fortalecerse y de tomar las decisiones refugnacionales en la línea de aprovechar las fortalezas que como red tenemos, más que las fortalezas que son individuales de cada institución, y realmente hacer una red en el tema de psicología que tenga que ser visibilizada a nivel chileno y a nivel latinoamericano. Queremos potenciar las actividades de la red más allá de lo que nos han ocupado en los últimos años, que ha sido sobre todo la realización de los congresos, que más que poco, y también la red en el trabajo del PSSUB, que nos ha permitido hacer un trabajo completo a lo largo de cuatro años, más de tres años. Alrededor de nuestras, cuáles son los perfiles y cuáles son las competencias y cuál es el planteamiento mínimo común que planteamos con las redes para que entendemos que ese se ha hecho hoy en Chile y en América, no tienen una. Queremos potenciar a partir de ahora también todas las diferencialidades con respecto a la coordinación de los grados, al trabajo de investigación conjunta, y también, especialmente, a la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de estar días en las otras universidades en función de lo que vamos a intentar definir como las mejores fortalezas de cada una de nuestras escuelas de psicología. Por último, manifestar y agradecer que el Consejo de la Red haya tomado como línea de apoyo lo que yo planeé al inicio del progreso, de tal forma que manifiesta una valoración y apoyo a las organizaciones de los estudiantes y a las organizaciones sociales por la educación pública gratuita, tiene calidad para todos, y que eso tiene que verse en la comprensión de nuestra forma de hacer la educación en las universidades estatales. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta siempre.